Oye, mira, vamos a empezar muy bonito el día, muy bonito, esto no tiene nada de lenguilargo porque es de la puritita verdad, vámonos directamente en vivo con Verónica Bastos donde está en el hospital donde Christy, la esposa de nuestro Alan Thatcher, está dando a luz a la pequeña Michelle, mi Alan, hola, Vero, buenos días, cuéntennos todo. Muy buenos días, estamos muy contentos porque creen, chicos, ya somos tíos. Esta condenada, esta condenada. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Cuenta detalles, Alan, cuenta detalles. Esta condenada me sacó del hospital, me raptó, miren, estamos aquí felices, muy contentos, la verdad que es la primera laberito ahí condenadota que está aquí afuera esperando. Acabo de ver nacer una bebé, es padrísimo. Oye, pero cuéntanos todo, cuánto pesa, cuánto mide, a quién se parece. ¿Qué sentiste? ¿Cómo está Christy? Mira, mira, no sé a quién se parece todavía, no sé a quién se parece. Pesó casi 4 kilos, 3, 700, 8 libras, midió, no me acuerdo cuánto midió, pero está bien larga. Está larga, está larga, está larga. Se parece a Christy por lo que la vi ahorita, tiene mucho cabellito, mucho cabellito, está precioso, tiene una troca divina. ¿Qué sabes? ¿Qué haces? Ahí nomás guaje. Alan está preocupado. Yo no sé, me dijeron las enfermeras. No me vayas a hacer una de aquellas. Las enfermeras me dijeron, te lo juro, me dijeron que es así. Mira. Bueno, la cuestión de que estamos felices, Christy, muy bien, la tuvieron que anestesiar doble porque no le agarraba la anestesia. Finalmente sí se tuvo que hacer una cesárea porque era, venía, nos lo, se explicó el doctor que es algo, que la pelvis es muy pequeña, la cabeza, y salió mirando hacia arriba, que dice que es muy raro, obviamente está mirando hacia abajo. O sea, que finalmente iba a ser necesaria una cesárea, muy grande, muy larga, entonces, bueno, eso fue lo que pasó, pero gracias a Dios está bien la mamá, la bebé ya le hicieron la prueba de Afgar, salió 9.9, está súper sana, está completita, preciosa, reaccionando, el calorcito, la van a bañar, y ya aproximadamente le van a dar... Y cuéntanos de ese momento que es tan, tan mágico y tan maravilloso, se lo estaba diciendo, porque a pesar de que tuvieron este pequeño momento de tensión, porque a Christy de verdad no le funcionaba mucho la anestesia, y estaba sintiendo en el momento de la operación, y tuvieron que volverle a poner más anestesia, en el momento en el que llega la niña, en el momento en el que llega Michelle, ¿qué sentiste, qué viste, qué vibra? Yo, yo siempre lo he dicho, es como la primera vez, aunque ella es mi cuarto, la verdad es que es la primera vez. Está temblando, Alan. Sí, estoy nervioso, pero muy feliz. La vimos, primero me taparon absolutamente por la cuestión de la cesárea, en un momento dado nos dijeron, bueno, vamos a bajar la cortina, para que vean a la bebé, en ese momento nos baja la cortina, pues fue un momento indescriptible, empezamos a llorar, Christy y yo, nos abrazamos, nos besamos, son momentos que solamente el que puede ser padre, y tiene la bendición de ser padre o madre, no puede sentir, las lágrimas corrieron, y bueno, fue un momento increíble, después ya me dejaron cortar el cordón umbilical, le tomé muchísimas fotos, videos, besos, abrazos, y Christy seguía llorando, o sea que bueno, no sé si quieren preguntar algo.